Vamos a continuar con la vinculación de aplicaciones con redes sociales. En esta ocasión vamos a realizar el ejercicio práctico de la vinculación entre Twitter y una aplicación en Android. Bien, vamos a crear un nuevo proyecto. Ya se tiene un nuevo proyecto creado para ahorrar de igual forma un poco de tiempo al momento de trabajar con los archivos. Se han añadido previamente ya algunos elementos de tipo Vue. A diferencia del API o el SDK de Facebook o la vinculación de Facebook con un proyecto en Android, este no requiere algún SDK en específico y algunos de los elementos Vue que vamos a utilizar de hecho no son del SDK. Si vamos a necesitar una biblioteca externa, en este caso Twitter no maneja de manera propia alguna biblioteca o SDK con la cual nosotros podamos integrar la funcionalidad. Sin embargo, existe una biblioteca llamada Twitter4j. Bien, como primer punto vamos a realizar, una vez ya teniendo nuestra aplicación creada, en un momento vamos a regresar a este punto para poder detallar cuáles son los elementos que se han agregado. Pero una vez creada la aplicación, vamos a abrir un navegador y vamos a dirigirnos a la página de desarrolladores de Twitter. Bien, una vez dentro debemos tomar en cuenta ciertas cosas. La primera es que se debe tener una cuenta de Twitter válida, es decir, nosotros tenemos que estar ya registrados en Twitter y poder ingresar a la red social. Una vez que ya hemos verificado que la cuenta es válida, también necesitamos registrar un número telefónico y activar este número telefónico en la cuenta. Sin esto, nosotros, aunque tengamos la cuenta, no vamos a poder crear aplicaciones. Bien, ahora, como primer paso, una vez ya tomando en cuenta que hemos registrado el número e ingresado a la cuenta, a la página de apps.twitter.com, vamos a crear una nueva aplicación. La interfaz es muy sencilla. Esta es la parte del escritorio en donde nosotros vamos a poder encontrar todas las aplicaciones que hayamos dado de alta. Vamos a crear una nueva aplicación con el botón de Creeo New App y nos aparece un pequeño formulario el cual tenemos que llenar. En primer lugar, bueno, están marcados con asteriscos los elementos que son obligatorios de llenar. Debemos darle un nombre a la aplicación. Vamos a darle el nombre de app.twitter.opnews. Se deben de tomar en cuenta que la cantidad máxima de caracteres a poder escribir son 32. Debemos botar una descripción o debemos darle una descripción a esta aplicación. Esta aplicación está destinada para fines educativos y debemos dar un website. El elemento website en algunos casos, bueno, en este caso no va a ser utilizado por mi aplicación en Android. Sin embargo, es un elemento obligatorio. El website no es necesario que sea, pues, real. Podemos poner uno de prueba, por ejemplo, pruebaandroid.com. En este formulario también se nos solicita que añadimos un callback, un callback URL, una URL con la cual regresar ciertos elementos. Más adelante vamos a ver por qué es necesario agregar aquí información de un callback URL. Para eso vamos a copiar el mismo website que hemos añadido en la parte de arriba y vamos a pegarlo tal y como se muestra ahorita. En la parte de abajo lo único que tenemos que hacer es aceptar los términos y condiciones que Twitter nos muestra. Son varios términos, los cuales se recomienda así leer con detenimiento. Una vez ya aceptados los términos y agregada la información, lo único que tenemos que hacer es crear la aplicación. Bien, aquí me está indicando un error. Me dice que el nombre de app Twitter Omnius ya está siendo usado. Por lo tanto, debo de elegir algún otro nombre. Vamos a ponerle, vamos a agregarle la palabra curso mejor en la parte, al final. Vamos a ver si los demás datos siguen iguales. Bien, ahora sí ya me dejó agregar o crear esta aplicación. Una vez que nosotros ya hemos podido acceder a la aplicación, aquí nos muestra los datos generales o los detalles generales de la aplicación. Entre los elementos que más nos interesan de esta parte son el callback URL, el consumer key, el nivel de acceso con el cual tenemos permisos y a lo mejor algunos URL de tokens que quizá en esta aplicación, o bueno, mejor dicho, en esta aplicación no vamos a utilizar. Si queremos eliminar la aplicación, en la parte de abajo no se nos muestra el botón de borrar aplicación. Nosotros, aparte del consumer key, también conocido como API key, vamos a necesitar otro dato llamado consumer secret. Este se encuentra dentro de la sección de keys and access token. Si seleccionamos esta parte, podemos ver que en la parte de arriba se nos muestran estos dos datos, tanto consumer key como el consumer secret. Algo que también debemos tomar en cuenta es el nivel de acceso o los permisos que tenemos. En esta ocasión aparece como lectura y escritura. En dado caso de que en su aplicación no aparezca con estos permisos, debemos ir a la sección de permission y seleccionar la segunda opción. Si solo aparece read only, únicamente vamos a poder leer los twitters de nuestro FED. Y el nivel más alto de acceso es read, write and access your message. Con esto vamos a tener prácticamente acceso a cualquier elemento dentro de la cuenta de Twitter. Bien, vamos a dejar entonces de momento esta página abierta. Y vamos a pasar a descargar la biblioteca de Twitter4j. Para eso debemos dirigirnos a la página http2.diagonal.diagonal.twitter4j.org Esa página, lo que nos va a donde nos va a enviar es a la página de Twitter4j que estamos viendo en este momento en pantalla. Aquí nosotros vamos a poder descargar la biblioteca en la página principal en la parte de abajo. Bueno, aparece la opción de descargar el zip, el cual incluye una serie de archivos. Básicamente incluye un proyecto complejo, el cual nosotros podemos tomar como base para poder vincular nuestra aplicación o diferentes tipos de aplicaciones con Twitter. Una vez que ya hemos descargado nuestro archivo .zip, vamos a realizar la descompresión de este en alguna parte de nuestro escritorio o de descargas y vamos a encontrar el siguiente contenido. Todas estas carpetas, como comentaba, traen las bases para nosotros poder incorporarlos a nuestros proyectos y poder vincular esta red social Twitter con alguna aplicación. Bueno, nosotros vamos a utilizar un elemento, un punto YAR que se encuentra dentro de la carpeta de LIP. Al abrir esta carpeta vamos a encontrarnos cuatro archivos YAR, cada uno con diferentes funciones. Por ejemplo, este de ejemplos, la librería de soporte. El que a nosotros nos interesa es este, Twitter4jCore. Esta es la última versión que tenemos disponible hasta el momento, 4.0.4. Y lo que vamos a hacer es algo muy parecido a cuando utilizamos o creamos un proyecto para consumir servicios web SOAP. Vamos a copiar el punto YAR y vamos a dirigirnos hacia la ubicación en donde tenemos nuestro proyecto en Android. Esta es la ubicación de mi proyecto, Twitter App. Vamos a abrir la carpeta App y dentro, recordemos, vamos a encontrar la carpeta LIPS. Esta carpeta de inicio debería estar vacía, a menos de que ustedes hayan agregado previamente algún otro archivo YAR o algún otro archivo, es como tendría algo. Vamos a pegar aquí este punto YAR, recordemos, es el que tiene la extensión Core y el número o la versión con la que actualmente se encuentra la biblioteca. Ahora, una vez ya incorporado esta biblioteca a nuestro proyecto, vamos a dirigirnos a nuestro proyecto en Android, en Android Studio, y vamos a cambiar de vista a la vista de proyectos. Aquí, tendremos que buscar dentro de la carpeta LIPS, esta biblioteca que acabamos de incorporar, dar clic derecho y seleccionar la opción de ADAS LIBRARY. Esto provocará que se añadan las dependencias a nuestros archivos Gradle de la aplicación y podamos hacer uso de estas herramientas dentro de nuestro proyecto. De hecho, uno de los motivos por los cuales aquí marca error es que se importaron previamente todas las clases que vamos a necesitar. Y, obviamente, al no tener el archivo .YAR incorporado a la carpeta, la estructura, y no tenerlo dentro de los archivos Gradle, iba a marcar un error inminente. Bien, ahora, vamos a confirmar que se ha incluido en nuestro proyecto el .YAR. Recordemos que esto lo podemos hacer abriendo el archivo build.gradle del módulo de la aplicación, y en la parte de dependencias deberá aparecer este elemento. Bien, aparte ya dejó de dar error en el MainActivity. Y vamos a pasar ahora sí a determinar qué elementos se han incorporado a este ejercicio, a este nuevo proyecto que se tiene. Bien, como se comentó en todos los demás capítulos, esto se hace con el fin de ahorrar un poco de tiempo en la codificación. En primer lugar, bueno, tenemos un ImageView. Este ImageView me va a permitir poner la imagen de usuario dentro de la interfaz de nuestra aplicación. También tenemos un EditText en el cual el usuario va a poder ingresar un tuit y con este, bueno, enviarlo posteriormente y publicarlo en el FED de la red social. Un botón el cual me va a permitir conectarme. De inicio, lo primero que se va a tener que hacer el usuario es conectarse a Twitter. Y un botón el cual me va a permitir enviar el tuit que esté escrito en el EditText de la parte superior. Vamos a ver la interfaz de manera rápida para ver cómo se previsualizará dentro de un dispositivo. Obviamente, después de todo esto, bueno, tendrá una vista diferente, ya que deberá tener al menos la imagen de usuario de quien se esté loggeando en la red. De hecho, aquí ni siquiera aparece el ImageView, ya que el ImageView se encuentra aquí arriba todo sin ningún contenido. Aquí está el botón de conectar y aquí está el botón de enviar tuit. Y aquí está el EditText donde el usuario podrá escribir su tuit. Bien, vamos a pasar entonces ahora al MainActivity. Este MainActivity también ya tiene incorporados algunos, bueno, de hecho los elementos View que vamos a estar utilizando, que son los dos botones, el elemento EditText y el ImageView. Aquí, únicamente como recordatorio, es aconsejable cambiar la extensión de nuestra actividad a AppCompactActivity. ActionBarActivity no causaría ningún problema. Sé que no lo pueden dejar tal y como se crea nuestra actividad, solo para quitar esa línea de obsoleto que estamos utilizando una clase obsoleta. Bien, vamos a definir otros elementos los cuales vamos a necesitar para poder conectarnos a Twitter y poder publicar nuestro tuit. Primero vamos a crear un objeto de tipo ChartPreference. Este objeto ChartPreference no proviene de Twitter, es decir, es el propio de Android. Este ChartPreference lo que me va a permitir es crear o almacenar, mejor dicho, unas preferencias que voy a estar necesitando constantemente al momento de conectarme con Twitter. También voy a necesitar un objeto de tipo Twitter. Este objeto va a ser estático, se va a llamar Twitter únicamente, y voy a necesitar también un objeto de la clase RequestToken. RequestToken también pertenece al punto YAR de Twitter. Aquí lo podemos comprobar. Viene del punto YAR o de las clases de Twitter, específicamente del grupo de OUT. De igual forma se llamará RequestToken. Y antes de continuar con la implementación o la definición de métodos y la implementación de la funcionalidad de cada uno, vamos a crear una nueva clase dentro de nuestro paquete. Esta clase vamos a darle el nombre de constantes. Como su nombre lo indica, me va a permitir definir una serie de constantes, las cuales voy a estar utilizando a lo largo de las conexiones y las operaciones que haremos con Twitter. Vamos a definir específicamente siete constantes. Todas van a ser estáticas, finales y serán de tipo string. La primera de ellas se llamará ConsumerKey y tendrá el valor que nos haya entregado el registro de nuestra aplicación al momento de crearla en la página de desarrolladores de Twitter. Para no tener que estar creando todo, vamos a pegar las otras seis veces más y únicamente vamos a cambiarle el nombre. Esta se llamará ConsumerSecret. También tomará el valor de uno de los elementos que nos haya arrojado el registro de la aplicación en la página de desarrolladores de Twitter. La otra se va a llamar CallbackURL. Este valor también lo vamos a tomar de ese registro. Vamos a dar también el nombre del archivo de preferencias. El objeto CharedPreference que acabamos de crear va a tener un nombre único y para no estarlo tecleando a cada rato, únicamente vamos a estar haciendo referencia a esta constante. En estos constantes también vamos a definir el nombre que le vamos a dar a uno de los elementos, uno de los dos elementos que se van a guardar en estas preferencias que es el KeySecret. ¿Cómo van a funcionar estas dos propiedades que vamos a guardar en nuestro archivo de preferencias? Bien, funcionarán de la siguiente manera. Nosotros vamos a entregarle a los servidores de Twitter dos claves, el ConsumerKey y el ConsumerSecret. Por ese intercambio, Twitter nos va a entregar otras dos claves que son KeySecret y KeyToken. Para nosotros poder publicar algo en nuestra cuenta de Twitter, vamos a necesitar estos cuatro elementos para poder realizar la operación. Por último, la última constante, la séptima constante, se llamará verificador OAuth. Bien, vamos a empezar llenando los valores que no vamos a necesitar obtener de la página de Twitter. Este tomará el valor de OAuthVerifier. Vamos a darle el nombre, en este caso que va a ser la clave con el cual va a ser almacenado el valor de KeyToken. Se llamará OAuthToken y para el KeySecret será OAuthTokenSecret. Por último, nuestro archivo de preferencias de Twitter se llamará TwitterOout. Bien, ahora sí, nos faltan únicamente las tres constantes de inicio. Vamos a ir a la página de desarrolladores de Twitter, en donde habíamos comentado que íbamos a necesitar ciertos valores. De aquí, de la sección de Key and Access Token, vamos a copiar el primero, el que se encuentra dentro de ConsumerKey o que tiene ConsumerKey y vamos a pegarlo dentro de nuestra constante. También vamos a copiar el ConsumerSecret y lo pegaremos aquí. Algo importante también es que la callback URL que hayamos definido, la cual se encuentra dentro de la sección de detalles o podemos modificarla dentro de la sección de Settings. Debemos copiarla tal y como aparece con todo y el tipo de protocolo que estamos manejando, HTTP. Bien, ahora ya tenemos nuestras constantes definidas. Vamos a cerrar esta parte y vamos a pasar a establecer cuáles serán los métodos que vamos a utilizar en nuestra clase MainActivity. Después del método onCreate vamos a crear un pequeño método el cual regrese un valor booleano que se llamará estadoConexión. Como su nombre lo indica me va a permitir establecer el estado de la conexión con Twitter. También vamos a definir un método el cual llevará como nombre cerrar sesión. Nosotros vamos a estar o necesitando cerrar sesiones constantemente. Vamos a agregar aquí un valor por defecto a conexión estado. Bien, como comentaba vamos a estar necesitando cerrar sesiones constantemente o la sesión con Twitter para que ninguna otra aplicación pueda hacer uso de esos valores tan críticos que tenemos almacenados en los Chares Preferent. Aunque los definamos como valores privados aún así vamos a eliminarlos. También vamos a necesitar un método el cual llamaremos obtener autorización. Este método se va a encargar de poder lanzar una actividad o lanzar un intem el cual abra un navegador y este navegador va a solicitarle al usuario los datos de usuario y contraseña para poder obtener al final la información de los cuatro tokens que vamos a necesitar. También vamos a necesitar un método obviamente para enviar un tweet. y se llamará enviar tweet. Bien. Vamos a sobreescribir uno de los métodos del ciclo de vida de la actividad. Este método anteriormente ya ha sido pero no ha sido utilizado aunque por error en ocasiones logra colarse es el método onPostResume aunque no se hace mucho mención del método o del callback onPostResume dentro del ciclo de vida de la actividad este como su nombre lo indica se ejecuta después de pasar por el método onPostResume aquí lo que vamos a hacer es preguntar por el estado de la conexión con Twitter más adelante vamos a ver bien cómo utilizar o qué es lo que vamos a implementar en este método ahora vamos a definir también una clase estática esta clase se llamará diálogo Twitter va a extender de diálogo fragment y en su interior vamos a necesitar crear en este caso sobreescribir el método onCreateDialog bien este error que está marcando no es por la sobreescritura del método únicamente es porque marca que estamos creando una clase estática dentro de nuestra clase principal y recordemos que cuando vimos la parte de diálogos se nos comentaba o la documentación de Google claramente nos indica que debe de ser una clase por separado aquí por cuestiones de comodidad vamos a dejarlo de esta manera vamos a sobreescribir entonces el método onCreateDialog aquí está y si queremos eliminar este este error o este pequeño warning porque de todas maneras vamos a poder ejecutar la aplicación aunque marque esta línea en rojo lo único que debemos hacer es deshabilitar la inspección de elementos y de esa manera bueno desaparece esa línea roja posteriormente vamos a ver aquí qué es lo que llevará el diálogo Twitter bien entonces vamos a comenzar la codificación de la lógica de mi aplicación empezando con el método onCreate como es costumbre como vamos a necesitar realizar una conexión a internet y para no hacer más extenso este ejercicio vamos a crear un strict mode recordemos que la alternativa al strict mode es crear asintas debido a que se trata de algún elemento o de conexiones demasiado rápidas y únicamente una no va a ser necesario estar constantemente creando hilos en segundo plano por lo tanto el strict mode aquí es una buena opción este strict mode bueno sabemos cómo cómo crearlo a partir de strictpolice.builder vamos a solicitarle que acepte el acceso a las conexiones de red vamos a construirlo de esta manera en los ejemplos anteriores se hacía en una sola línea de código aquí lo estamos haciendo en dos para ejemplificar otra forma de poder definirlo y evitar que sea más largo bien una vez creado este strict mode lo que vamos a hacer ahora es crear el archivo de chared preference este archivo chared preference debe de estar en todo momento disponible para poder ser utilizado tanto para guardar como para obtener información más para obtener que para guardar vamos a indicar el nombre y recordemos que tenemos una clase llamada constantes y vamos a apuntar al nombre archivos preferencias también tenemos que indicar el modo en el que va a ser creado nuestro chared preference va a ser modo private es decir solamente esta aplicación va a tener acceso a su contenido bien ahora dentro del método oncreate también vamos a necesitar crear un paso en el cual nosotros vamos a obtener esos dos elementos el key token y el key secret los cuales están especificados en las constantes recordemos estos dos tenemos como información el consumer key y el consumer secret pero necesitamos solicitarle a twitter el key secret y el key token para poder realizar cualquier operación que en este caso la operación que queremos hacer es enviar un tweet más adelante vamos a poder ver por qué lo hacemos dentro del método oncreate lo primero es crear un objeto de tipo uri y este objeto de tipo uri va a ser inicializado a través de lo que tenga un intent cada vez que nosotros pasamos por el método oncreate realmente podemos tener acceso al contenido de un intent vamos a obtener su información mediante get data si el intent no trae absolutamente nada no va a haber ningún problema ya que en esta parte nosotros vamos a preguntar si este uri es diferente de null además nos vamos a asegurar de que el contenido de la uri tenga al menos uno de los una de las constantes que hemos definido dentro de nuestro archivo de constantes para eso vamos a obtener el string de la uri y vamos a preguntar mediante el método start y si esta string de uri comienza con algo que hemos definido en el archivo de constantes específicamente la propiedad callback url es decir que para poder entrar a este if mi uri tiene que estar creada y además el texto de esta uri debe de iniciar de igual forma con lo que tenemos estipulado en el archivo de constantes debe iniciar con http dos puntos diagonal diagonal prueba android punto com bien que es lo que vamos a hacer aquí vamos a verificar en primer lugar en este caso que nuestra uri tenga uno de los parámetros esenciales para poder obtener tanto el key token como el key secret vamos a crear un string el cual se llamará verificador y este string lo que va a hacer es tomar de la uri uno de los parámetros y esto se hace mediante get query parameters vamos a tomar de constantes otro de los valores que es verificador o out es decir la uri debe de tener concatenado el texto de la uri debe tener concatenado un atributo o un valor que tenga el mismo nombre que o out verifier una vez creado este verificador dentro de un try vamos a crear un objeto de tipo access token a través del objeto twitter nosotros vamos a invocar la obtención de estos tokens mediante el método get o out access token en el cual debemos pasarle como parámetro el request token creado en la parte de arriba tenemos este objeto estático y además tenemos que pasarle el verificador o la cadena string con nuestro verificador vamos a incorporar el catch para que deje de marcar excepción es on twitter exception y aquí es donde nosotros vamos a poder bueno en este catch aparte de poder mandar a que imprima el error nosotros vamos a enviar también un diálogo únicamente no únicamente vamos a necesitar capturar este tipo de excepciones también vamos a necesitar capturar una excepción de tipo malformat url exception es esta también mandamos a mostrar a consola cualquier cosa que surja ahí y una excepción de tipo entrada o salida está marcando aquí errores porque no los estamos necesitando de momento pero si lo vamos a hacer bueno vamos a continuar con el chart preference vamos a editar nuestro chart preference ya que vamos a necesitar guardar por ahí algunos valores recordemos que para poder editar un chart preference necesitamos forzosamente crear un objeto editor de la interfaz editor y posteriormente abrir nuestro chart para editarlo en este objeto de tipo editor vamos a guardar dos streams el que va a tomar como valor llave preferencias keytoken y va a guardar como valor de este access token vamos a obtener el get token mediante get token el token únicamente y vamos a guardar también otro valor string string únicamente no int el el cual tendrá como valor de clave preferencias keysecret y va a almacenar del access token que se acaba de crear el token secret este se obtiene mediante el método get token secret bien ahora vamos a guardar los cambios en el editor recordemos que es forzoso si no no estaremos guardando absolutamente nada y esto se hace a través del método commit vamos a crear también un usuario un usuario de twitter para poder mostrar en nuestro image view la foto que nosotros tengamos registrada en nuestra red para esto bueno creamos un objeto de tipo user y a partir del objeto twitter creado en la parte de arriba vamos a invocar al método show user este método show user va a necesitar un long el cual es el id del usuario y únicamente se obtiene del objeto twitter mediante el método get id una vez que ya tenemos este objeto user crearemos un objeto url este objeto url será para obtener la imagen de hecho le pondremos url image vamos a crear nuevamente este url a partir del objeto user aquí tenemos diferentes imágenes las cuales podemos obtener por ejemplo get original profile image url get video profile image url existe otra get mini profile image url la recomendable es la original las otras se encuentran con una calidad baja por lo tanto no vamos a poder visualizarla adecuadamente en nuestro image view ahora haciendo referencia a este image view vamos a agregar esta imagen mediante el método set image drawable vamos a pasarle como parámetro un nuevo objeto de tipo drawable el cual crearemos a través de create from stream y se le debe de pasar como parámetro un flujo hasta este punto nosotros no hemos descargado la imagen por lo tanto necesitamos hacerlo mediante input stream vamos a abrir esta url image bien si estaba bien únicamente estaba verificando que efectivamente tuviera todos los elementos necesarios aquí está marcando un error y un error un error Gracias. Bien, únicamente le hacía falta por ahí un paréntesis, a veces se confunden un poco al momento de invocar, únicamente le hacía falta el paréntesis para que dejara de marcar ese error. Y bien, aquí ya dejó de marcar el error o las líneas de error con los elementos cache que hemos agregado. Bien, esta parte únicamente nos va a servir para acceder a los tokens y para poder mostrar en nuestro ImageView la información. Ahora vamos a definir las acciones que tendrá nuestro elemento button, el objeto button conectar. Fuera de este if, vamos a agregar su método o su listener al botón de conectar. Aquí está. Y aquí dentro vamos a preguntar por el estado de la conexión. Esto se hace mediante el método estado conexión. Recordemos que regresa un objeto o un valor booleano. Si estado conexión, en este caso, si se presiona el botón de conectar y es verdadero que estamos conectados, entonces vamos a cerrar sesión y vamos a cambiar el estado o el texto del botón. Vamos a agregarle el texto de conectar. Porque entonces, en alguna parte de nuestra aplicación ya habremos cambiado previamente su título a desconectar. Si ya está, si lo presionamos y no está conectado, entonces lo que vamos a hacer es obtener la autorización o out. Este método de obtener autorización se encuentra en la parte de abajo, tampoco tiene funcionalidad de momento. Y por último, vamos a agregarle su listener al botón de enviar. Aquí lo tenemos. Para este botón, únicamente vamos a invocar el método de enviar tweet, que también está definido en la parte de abajo, pero no tiene ninguna funcionalidad. Pasemos ahora al método de estado conexión. ¿Cómo vamos a verificar si tenemos conexión con Twitter? Muy sencillo. Únicamente vamos a preguntar por el contenido del Chared Preference. Vamos a obtener alguno de los valores. Vamos a tratar, por ejemplo, de obtener el de Preferencias Key Token. Si en dado caso de que no se obtenga nada, entonces el valor por defecto va a ser nul. Si no se tiene absolutamente, si se tiene algo dentro de este Chared Preference, que haga referencia a Preferences Key Token, entonces vamos a retornar. Vamos a retornar true. Y si no, vamos a retornar un false. Esto me está indicando que no se pudo encontrar el valor almacenado de Preferencias Key Token y no se está conectado. El método de cerrar sesión es el que se va a encargar de realizar la funcionalidad para que este método tenga sentido. Lo primero que vamos a hacer es, cada vez que se invoque a cerrar sesión, es decir, cada vez que el usuario ya decida salirse de la aplicación, vamos a editar nuevamente el archivo Chared Preference. Pero en esta ocasión no vamos a crear o vamos a añadir ningún elemento. Vamos a eliminar del objeto editor con el método remove aquel elemento que tenga como clave Preferences Key Secret y Preferences Key Token. De esta manera, cada vez que entra esta parte y si ya se ha cerrado sesión previamente, este valor ya no existirá y el valor por defecto será nulo. Por lo tanto, entrará en el false y le dirá que no se tiene conexión. Bien, lo último que hay que hacer aquí es invocar el método commit para guardar los cambios y modificar el imageView, ya que vamos a cerrar la sesión. Mediante setImageDrawable vamos a enviar un null como valor. Ahora pasaremos con los métodos más complejos de esta clase. Obtener autorización y enviar tweet. Para poder obtener autorización, lo que nosotros necesitamos es, en primer lugar, crear un objeto de tipo Configuration Builder. A partir de este objeto, nosotros vamos a concatenar los dos elementos que ya nos ha arrojado el registro de la aplicación, el Consumer Key y el Consumer Secret. Posteriormente, se va a agregar un objeto o se va a crear un objeto de tipo Configuration, el cual va a ser agregado a un objeto Twitter. Este objeto Twitter va a ser incorporado a un intent, el cual va a solicitarle al sistema operativo que lance un navegador para que el usuario pueda ingresar sus datos de correo electrónico o nombre de usuario y contraseña. Al finalizar, cuando el usuario dé clic en aceptar los términos o los permisos y además loggearse, va a entrar nuevamente dentro del método onCreate y va a poder obtener la información que ya habíamos comentado anteriormente. Bien, comencemos entonces a crear el objeto Configuration Builder. Este debe de ser del paquete de Twitter, del paquete Conf de Twitter4j, porque en ocasiones aparece otro Configuration Builder. Vamos a incorporar los dos elementos que comentaba anteriormente mediante Set o Out Consumer Key. Aquí está. Y también vamos a necesitar el Set o Out Consumer Secret, que está en la parte de abajo. El orden realmente no importa. Es independiente. Y están, se añaden estos dos valores a nuestro objeto Configuration Builder. Y vamos a pasar ahora a crear el objeto Configuration, el cual también debe de venir del paquete Conf de Twitter4j. Ok, ojo aquí porque hay otro que viene del paquete Res de Android, entonces ese no nos va a servir. Y este va a ser creado a través del Configuration Builder. Ahora, del objeto, del mismo objeto Twitter que tenemos en la parte de arriba, vamos a crear nuevamente, vamos a instanciarlo mediante Twitter Factory. Este Twitter Factory va a recibir como parámetro el objeto de configuración que hemos creado y vamos a obtener su instancia. Ahora, ¿cómo vamos a solicitarle al sistema operativo que lance un navegador? Es sencillo, vamos a crear el RequestToken, vamos a instanciarlo a través del objeto Twitter, obteniendo el RequestToken. Esto se logra mediante el método Get o Out RequestToken. Necesitamos nuevamente una de las constantes, que es el Callback URL. Aquí sigue marcando, o va a marcar un error, porque necesitamos agregar una excepción. La excepción o el tipo de excepción es Twitter Exception. Una vez incorporado, va a dejar de marcar esa parte, la línea roja. Ahora vamos a crear el Intent. Y aquí nosotros necesitamos incorporar una acción. Esta acción va a ser de tipo ActionView, para que se lance un navegador. Y vamos a enviar como dirección URL a abrir, la información que se tenga en el RequestToken. Vamos a, quizá para entender un poco mejor esta parte, vamos a recordar lo que se hizo en la aplicación de Facebook. Para poder permitir que el usuario se logueara en la aplicación e ingresara Usuario y Contraseña, nosotros utilizábamos una actividad propia de Facebook, la cual incluso hasta se agregó al archivo Android Manifest. Pero, ¿qué pasa aquí? La biblioteca de Twitter4j no trae actividades, no trae interfaces de usuario. No trae ningún elemento visual en el cual el usuario puede ingresar sus datos de la cuenta. También sería más complicado y más complejo, si nosotros creáramos una actividad, la cual al usuario pudiera ingresar su usuario y contraseña, y a partir de ahí crearla. Twitter, o la API de Twitter, proporciona una página web, con la cual nosotros enviando los datos del Consumer Key, y el Consumer Secret, y además el Callback URL, podemos solicitar que un usuario se loguee. Es decir, vamos a utilizar un navegador para que este usuario pueda ingresar sus datos y pueda loguearse. Ahora, vamos a iniciar el intent mediante StartActivity. No vamos a necesitar el ForResult, gracias a que cada vez que entremos al método OnCreate, vamos a tratar de obtener esa información, obteniéndolo mediante GetIntent. Bien, ahora, una vez ya enviado esta parte, nos falta implementar la funcionalidad del método EnviarTweet. EnviarTweet, de igual forma, es un poco complejo, ya que también necesitamos crear el objeto ConfigurationBuilder, aparte de agregar algunos elementos, que son las cuatro claves, Consumer Key, Consumer Secret, AccessToken y TokenSecret. Esos son los cuatro elementos que necesitamos para poder crear un tweet, y, bueno, posteriormente verificar que realmente se haya enviado. Vamos a iniciar creando un string. Este string se llamará OoutAccessToken. Y vamos a obtener esta información del CharedPreference. Recordemos que mediante los métodos Get de cada tipo, nosotros podemos obtener información. Únicamente tenemos que pasarle como parámetro el nombre del elemento al cual queremos, al cual estamos haciendo referencia. En este caso va a ser primero el KeyToken. Y también recibe un valor por Default. Si no se tiene algo almacenado en Preferencias KeyToken, entonces vamos a enviar una cadena vacía. Esto causará una excepción y nos dirá posteriormente que no se pudo publicar el tweet. Vamos a crear también otro elemento. Igual se llamará OoutAccessToken, pero tendrá además la palabra Secret. Este será el TokenSecret. De igual forma, se va a obtener el CharedPreference. Para este punto ya se debe de haber logueado el usuario, si no, no tendría caso. Vamos a acceder al KeySecret. Y de igual forma que el de arriba tendrá un valor de cadena vacía por Default. Vamos a crear entonces el objeto ConfigurationBuilder que proviene del paquete de Twitter 4Gate. Y vamos a crearlo y añadiendo el objeto de tipo Configuration. Bien, a este elemento de configuración vamos a necesitar darle algunos parámetros. De hecho, mejor vamos a quitar esta implementación. Y vamos a incorporárselos de una vez para no tener bastantes líneas de código. Entonces, del mismo ConfigurationBuilder vamos a agregarle sus propiedades. Primero, vamos a indicar si está en modo de Book mediante SetDebugEnable. Vamos a decirle que sí. Y vamos a empezar a añadirle los elementos, las cuatro claves. La primera es el ConsumerKey. Para poder agregar el ConsumerKey a este objeto de configuración, utilizamos el método SetOoutConsumerKey. Aquí está. Y lo único que hacemos es acceder a las constantes y hacer referencia a la propiedad ConsumerKey. Bien, antes de cerrar, incluso... Aquí no tenemos que ver cerrado. Vamos a agregar también el ConsumerSecret. Y este se hace mediante el método SetOoutConsumerSecret. De igual forma, accedemos a nuestra clase de constantes y obtenemos el valor. Ahora, ya llevamos dos de las claves que necesitamos. Vamos a incorporar las que tenemos o las que hemos almacenado en los Shared Preferences. Mediante SetOoutAccessToken, podemos incorporar... En este caso, el OoutAccessToken. Y por último, SetOoutAccessTokenSecret. Y enviamos OoutAccessTokenSecret. Y enviamos OoutAccessTokenSecret. Lo creamos mediante el método Build. Y listo. Tenemos el objeto de configuración preparado para poder enviarlo en un objeto Twitter y poder publicar la información. Vamos a crear este objeto Twitter. No vamos a utilizar el que tenemos en la parte de arriba, ya que es delicado este proceso de publicación. Y a partir de TwitterFactory, pasándole como parámetro el objeto de configuración obteniendo la instancia, vamos a poder crearlo. Dentro de Untry, vamos a invocar al método UpdateStatus en donde se debe de pasar como parámetro el texto que queremos publicar dentro de nuestro muro. Mediante GetText de nuestro EditText, vamos a poder obtener esta información. Aquí lo único que debemos tomar en cuenta es que recordemos que un tweet no puede tener más de 140 caracteres, porque si no marcará una excepción, la cual ahorita ya me está solicitando que agregue. Vamos a enviar también un TOAS indicando que el tweet ha sido publicado. Y vamos a agregar la excepción, de igual forma que las anteriores, es un TwitterException. Y ya que estamos en esta parte, vamos a incorporar un diálogo. Este diálogo lo que me va a permitir es mostrarle al usuario de una forma amigable que su tweet no pudo ser publicado. Después de imprimir en consola la excepción, vamos a crear un objeto de tipo DialogTwitter. La misma clase estática que tenemos en la parte de abajo. Lo único que tenemos que hacer es indicarle el mensaje que queremos mandar. Bien, bueno, para pasar a este punto necesitamos obviamente antes darle funcionalidad a DialogTwitter. Vamos a pasar rápidamente a esta clase estática para poder utilizarla ya. Vamos a crear primero una propiedad de tipo string. Esta se va a manejar, o este diálogo se va a manejar igual que en el capítulo de diálogos y notificaciones. Lo primero que hacemos es crear un AlertDialog. Ahora vamos a agregar el mensaje. Es el mismo que está en este caso tenemos en nuestra propiedad. Y vamos a agregar únicamente un botón. Este botón va a tener la frase de aceptar o el título de aceptar. Aquí está. Y qué es lo que va a hacer este diálogo únicamente desaparecer al momento de ser presionado. Y aquí también se trata de otro elemento de verificación. También vamos a necesitar crear el método C del mensaje. Si no, en ningún momento vamos a poder utilizarlo o enviar la información. de la información. No, 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 no. No, 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 Bien, no marca ningún error en esta parte, por lo que debe de ser algún problema de verificación, como comentaba anteriormente, verificación únicamente de elementos. Vamos a utilizar ahora sí ya el diálogo, mediante el método setMessage, vamos a agregar el mensaje, el mensaje será error al publicar el tweet. Y mostramos por último este diálogo. Recordemos que necesitamos enviar como parámetro, siempre que se muestre un diálogo, que extiende de la clase DialogFragment, el soporte para diálogos, GetSupportFragmentManager. Y enviarle únicamente un identificador o tag para poder identificar nuestro diálogo, que en este caso es Twitter. Ahora, para prácticamente terminar la clase MainActivity, vamos a necesitar crear por aquí, darle funcionalidad al método OnPostResume. El método OnPostResume, lo único que me va a permitir hacer es verificar el estado de la conexión y cambiar el contenido del elemento botón. Si estamos conectados, entonces al botón, al botón de conectar, no al de enviar, vamos a cambiarle su texto o su título, para que diga desconectar. Si no es así, entonces vamos a cambiar el contenido del botón, para que diga conectar. De esta manera el usuario va a saber cuándo necesitamos conectarnos y cuándo no, o cuándo necesitamos desconectarnos. Vamos a verificar aquí esta parte, voy a quitarlo, bueno voy a cortarlo y lo voy a volver a pegar, para ver si deja de marcar el error. Ya dejó de marcar, en este caso, el error que tenía. Bien, pasemos entonces a finalizar ya con nuestra aplicación. Para poder probarla ya en un dispositivo físico o en un emulador, lo que tenemos que hacer ahora es modificar nuestro archivo Android Manifest. El Manifest va a tener una carga importante de trabajo en nuestra aplicación. Ya que en primer lugar vamos a necesitar agregar el permiso de internet. Nos vamos a estar conectando a internet, por lo tanto se requiere. Ahora, dentro del elemento Activity y después del Intent Fighter que se tiene registrado, nosotros vamos a tener que agregar otro Intent Fighter. Esto es para que el sistema operativo logre reconocer que mi aplicación requiere aceptar y estar atenta a algunos mensajes cuando el navegador requiera redireccionar a la URL que nosotros hemos registrado en la aplicación. Esta será la única que atienda a parte del navegador que atienda a la URL. Vamos a agregar una acción. Esta acción será de tipo View. Android Intent Action View. Aquí está. También vamos a necesitar agregar dos categorías. Estas categorías me van a permitir indicar que esta aplicación, aparte de ser de tipo Main y Launcher, también voy a permitir que sean de tipo Default y de tipo Blue Sable. Aquí está la primera. Incluso podemos copiar la misma línea y únicamente cambiar la parte final. Aquí hay que tener cuidado, no es App Browser, es Browser. Y vamos a añadir un dato a partir de Data, en el cual vamos a incorporar el nombre del host al cual vamos a responder y el esquema. Aquí está Android Host. Aquí vamos a tomar como elemento host. Vamos a ir a nuestra página donde tenemos registrado la aplicación y vamos a tomar únicamente lo que se encuentra después de las diagonales de nuestro callback URL. Vamos a pegar aquí y vamos a incorporar también el atributo esquema. Y el atributo esquema es únicamente HTTP, sin los dos puntos y las diagonales. De esa manera estamos indicando que nuestra aplicación va a requerir aceptar solicitudes del esquema HTTP que provengan de la página pruebaandroid.com. Si ustedes pusieron en el callback URL algo diferente a esto, entonces deberán acoplarlo a lo que se encuentre aquí. Bien, lo último que queda por hacer es probar nuestra aplicación para verificar que funcione. Ya tenemos nuestra aplicación ejecutándose en un emulador. Aquí no hay problema de que sea un dispositivo físico o no. Esta es la interfaz de usuario. Como podemos ver tenemos el botón de conectar, de enviar tweet y el edit text para poder nosotros agregar el texto. Lo primero que tenemos que hacer es dar clic aquí en conectar. Vemos cómo se abre un navegador. En este caso, bueno, debido a que yo ya me había registrado previamente, entonces ya no me solicitó los datos. Vamos a ver si se los vuelve a solicitar. Bien, vamos a tratar de cerrar la aplicación. Igual el browser. Bien, bueno, en esta parte a ustedes les debe de solicitar que ingresen su usuario y contraseña. A mí ya no me lo pide porque hubo una primera ocasión, es decir, únicamente una vez solicita esta información. Y aparte seleccioné que guardara estos datos la próxima vez que se iniciara. Lo importante aquí es esto. Una vez que nosotros hemos ingresado los datos de usuario y contraseña y damos clic en conectar, debe aparecer esta ventana de diálogo con la cual nos indica con qué aplicación queremos terminar la acción. Si con un navegador o con nuestra aplicación de Twitter App. Nosotros debemos seleccionar Twitter App porque aquí es en donde viene concatenado ya en la URL de respuesta los otros dos valores que necesitamos, que en este caso son el token normal y el token secret. Debemos darle, bueno, dependiendo si solamente esta ocasión o siempre queremos responder con nuestra aplicación de Twitter App. Si decimos que únicamente en esta ocasión, bueno, podemos ver que en esta parte se muestra la foto de usuario y podemos ingresar un texto el cual podemos publicar. Lo único que tenemos que hacer aquí es enviar el tweet. ¿Cómo sabemos que realmente estamos conectados a Twitter? Pues muy sencillo porque aparece ya la foto del perfil y aparte el texto del botón ahora dice desconectar. Podemos enviar nuestro tweet y aparecerá el TOAX de tweet publicado. Para desconectarnos únicamente presionamos el botón de desconectar y vemos cómo se elimina la foto de perfil y además el texto del botón vuelve a cambiar. La siguiente sesión estaremos hablando acerca de las diferentes formas que tenemos en Android para realizar conectividad. Vamos a hablar de Wi-Fi. Vamos a crear una aplicación la cual obtenga información de la red Wi-Fi y vamos a hablar sobre Bluetooth. Para el caso específico de Bluetooth vamos a crear dos aplicaciones, una servida de cliente y otra de servidor para poder intercambiar mensajes de texto. Como tarea se queda probar las dos aplicaciones, tanto de Facebook como de Twitter y asegurarse que se pueden conectar a sus cuentas.